Hola amigos, este es otro video especial de domingo, acá con mi primo, saluda, oye, no se te ve nada Ahora se te ve Ay, 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 ya, saluda, ya, bueno, ya, donde nos quedamos, vamos a estar haciendo otra, estoy un poco nervioso Bueno, mi primo acaba de estar, ya está con su garganta más, para que grite Por favor Bueno, 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 bueno Ya, yo comienzo Comienzo mi primo, va wey Siento que va a pasar algo que me va a alterar mis, como dicen en Saint, ya sabes ¡Cállete, no, sí, como! Ahora no, sí lo puedo Ya A ver, vamos a acomodar un poquito la, la camarita Ya tú mueve el mouse y yo muevo los textos No molestes, sigue Sigue que jugar, ¿sabes cómo correr, no? ¿Yo corro o no? Todavía estoy acá Múrense ¡Camina! Tengo miedo No sé de nada Hola, yo estoy nervioso, ya, apúrate, me pone más nervioso No hay nada ¿Seguro? Creo que sí Sebas, no hay nada Espera Vamos a ver qué es esperar ¿Corremos o no? Si quieres correr Creo que sí Acabo de pensar mal Ah, ojalá no No, güey Yo escucho que este juego es Este, que el monstruo nos persigue, entonces Si cerramos todas las puertas se nos va a hacer difícil que nos corretee Y si nos corretee, ¿cómo vamos a abrir las puertas rápido? ¿Qué hay? ¡Avanza nomás! ¡Avanza nomás! ¿Y a qué computadora no se está mostrando? ¡Ahí no es! Yo no veo bien ¡Camina nomás! Hasta donde, por el otro lado que te señalé Vamos a caminar ahora, vamos a donde hay luz ¡Ahí hay luz, mira! Ahí hay luz Oye, con lo más que se me hace esto, me hace cortada más ¡Ah! Tengo miedo ¡Vamón! Ay, ya Nunca habíamos estado jugando un juego con tanta zozobra como esta Ya lo que yo no sé No sé qué zozobra, pero bueno Zozobra es miedo Miedo, bueno a él le gusta hablar en significado, no sé por qué ¡Sebastián! son plantas, todos niños no tienen esas plantas ya, ahora, ¿nos tenemos que ir a alguna computadora? o tenemos que irnos a la... no, ¿no te acuerdas que yo te señalé que no teníamos que irnos de frente? ¿no te acuerdas de esa puerta? ah, ¿la que estaba por las escaleras bajando? no, allá tenemos que escapar del manicomio, pobre de acá, de acá sigue hasta me dio miedo el sonido de tu celular que yo he hecho ¿a dónde? ¿esta escalera tenemos que bajar o no? no, tenemos que irnos para allá escucha ya como es la acción ya ¡Cállate! por acá, por acá acá deja de ser Madrid ¿Madrid? ¡Cállate! ya vea porque vamos a ver que el señor de entrellado que nos puede mantener en favor que nos puede dejar grumos para descansar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Siento que este video vamos a gritar un bien, bien, ¿no? Y aún así que llega a ese lado, ¿ok? De hecho ya no sé si se trata de un poquito Bueno, por ahí No hay nada 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 Por ahí, ¿no cree? Por acá Por aquí ¿No te acuerdas que la puerta está allá? Espérate, recuerda montar el cursor Q mientras corres para mirar hacia atrás Ah, mientras corres puedo mantener apretado Q Y miras atrás Sí Pero no es conveniente, ¿verdad? Yo prefiero que corras y no sé hasta dónde tienes que ir Espérate Espérate, no, espérate, yo te voy a avisar un rato ¿A esta puerta no te acuerdas que hay un baño? Ya, en el baño No, ahí no ¡Ah! ¿Qué? Ahí hay algo ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¡Me has asustado! ¡Me has asustado! ¡Me has asustado! ¡Aaah! Deja la cámara Tú, tú eres el protagonista No te quise Sebas, ¡cállatelos! ¡Nada de miedo! ¿Qué no te decía? A ver, ¿por qué no nos enfocamos los dos? Espérate, siéntamos los dos. ¿No nos entramos? Yo acercate un poco más, siéntamos los dos. ¡Avanza nomás! Es una cámara generosa, tu cámara. Mira, tú, este es el baño, y el otro lado es la puerta que tienes que abrir. Ahí está el monstruo, está más lejos. Entra rápido, porque tengo miedo ahorita. ¿Puedes? De repente en el baño también hay algo. Vamos corriendo, caminando. Camina nomás de frente. No mires para atrás. Esta vez vamos a jugar una veinte minutito. Abre, abre la puerta. Abre la puerta. Apurate. Ya, entra. Ahora te toca estos noticias, vamos a jugar menos tiempo. Entra, ven. Espérate, espérate, no. Tú eres limitado, tienes que formar. No, nada más. Cierra, ya, ahí estamos a salvo un poquito. Aquí está la computadora, mire. ¿Y tenemos que sentar necesariamente? No sé, espérate. Ya, siéntate. Mira, acá. ¿Has visto ya? ¿Dónde? Pero no tengo cámara nocturna. ¿Quiero para atrás? Entra, mira, mira. Uy, estoy viendo. No, no, no. Víjelo, víjelo Tú eres un tarado, te voy a pegar Tú eres un tarado Nos mataron ¿Por qué no intentas que te esconden? Te dijimos, no intentes escuchar Tú eres un marido, no estoy ¿Qué es la cara? Es un maldito cosquete, sabes Ya, no abras Nos abre la puerta, maldito Tenemos que escondernos, no más ¿Cómo nos escondemos? Ya Y lo sigue Me entiende conmigo Estás asustado No, para Este es el que nos va a volver a hacer Notas o documentos De repente en algún otro documento hay alguna solución Ok Pagin Pagin Ya, quédate ahí, no abra. Perdonen. Perdonen el susto de mi primo. Pero, ¿qué susto de mi primo? ¡Eh! Se ha ido corriendo, ahora juega, tú me has tirado todo. Ya pues, que tú eres el dueño de este canal. Pero tú eres el invitado. Tú has leído ese refrán que dice, el capitán es el último que se hunde. Ya, ya pues, tú eres el capitán. ¿Qué peda que será? No hablas, no hablas. Ya te toca. Ya. ¿Sabes que igual me voy a quedar ahí nomás? Te toca. Mira, ¿te acuerdas donde es abajo? Ahí tenemos que ir. Ah, en donde bajé, ¿te acuerdas que bajé y me dio un poco de sazobra porque tenía miedo que había algo? Sí, ahí tengo, creo. ¿Ahorita? No, más tarde. Ya, pero espera. La oscura, veinte minutos, ya faltan diez minutos. Espérate, pues, ahorita lo que estamos, estamos... Ya, sal. Vamos. A ver, vamos a... A los miércoles. Eso sí me hace el fondo. ¿Qué es live? Security Animal. No, live. No, live dice ahí. Live es mentira que no te han entendido. Espérate. Vamos a dar un vistazo con nuestra cámara ultra defensa 4K. ¿Qué va a pasar? No, no, no. No hay nada. No hay nada. Claro, bien suficiente, mira. Ya, esta vez tú nos vas a ayudar a escapar de aquí. Claro que ya tienes suficiente. Tienes que ir para allá. Ya, esta vez ayudamos ¿Por qué? Porque tienes que jugar ya No molestes hoy, apúrate Mira, ya, a ver Ahí, mira, para que se enfoquen los dos Ya, ahí, Adrián Wies y Digo, Adrián BW y ya, ahí le ponen espíritu Chamario, eh, todo bien Es como Lucy Ware ¿Te has visto? ¿Te acuerdas de la entrevista? Ahí tenemos que irnos No le encuentro muchos pies ni mucha cabeza Ya, bueno, a mí ya no tengo No, no, eso no es un gusto Oye, eres muy alto Pero para que estés en linterna Nocturna como era Ahí está No, 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 me voy a para atrás No, mejor no Sí, pero Esta es una puerta No, no importa No te acuerdas por dónde hemos venido a casa No Pero está cerrado Está abierto Este es el baño El baño, el baño En el baño de Yalu Estoy seguro que en el baño de Yalu Se nos puede matarle un susto ¡N variance! ¡No, no! Tu te acuerdas Ni que te acuerdas Pero.. Tu te acuerdas Pero.. Estas enfocas Estas maneras Casi-se Estas mirando mal de repente A ver si va A ver si va Ya cámbela Pero Mira, ahora no veo nada Gracias a tu Me estás generando zozobra Adrián Wies Ahí no es ¿Dónde estamos? Uy, estamos intentando baño No entres, mejor vete Tengo que acabar Tengo miedo de que Ya vamos a que vamos a que cargue la batería Nunca cargas, tenemos que avanzar Si cargue, oye ¡Avancha! Estoy seguro de que acá hay algo que nos va Nos va a hacer gritar como mujeres Eres el único que grita como acá Eres el único que grita como acá Eres el único que grita como acá No, fe, tenemos que ir acá para abajo ¿No te acuerdas? Pero... Tengo miedo de que haya algo ahí Y sentarnos con la cámara Ya entra con la cámara Ahí abajo Es la... Se está bajando la batería Vamos a ver Ya está la puerta abierta, el niño Ay, Dios Se está haciendo ese truco para irse, ¿no? Dijiendo que tocan la puerta Si te conozco de que me voy a... Y Adrian BW Este periodista, papi Obviamente acá el personaje Está... Pero... ¿Tú elías de Asensio? Se gasta Se gasta No se permite Agárrate de mi brazo No quiero agarrar Agárrate de mi brazo cuando lo usa ya ¿Qué es? Ya, agárrate ¿Qué es la cámara? Es la cámara Tengo miedo que haya algo ¿Entramos o no? ¿Entramos? Claro Claro ¿Eso hice? Este no nos va a afectar nuestro interior Vamos a andar preparando el botón de escorreras Tengo miedo Es que yo... Se dice que yo soy málico de eso Es como llueve Mira, ¿qué es lo que tenemos que meter el botón izquierdo para acertar? ¿Lo cerramos o no? ¿Por qué quiere llevar? Si tenemos que entrar Ahí hay algo, estoy seguro Ah, nos parece No hay nada 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 Ya, sigamos, sigamos Esperate ¿Estás asustada? Ya, ya, ya Esperen, firmen a Adrián Huerta Si Ya Ya Ya, estamos jugando a fuego Parecemos las chicas de cuelitos mojados Si 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 No se Avanza, afe Ponle más atención Yo no quiero ponerle más atención Ponle más atención Que eres tú Quedola ¿Tenemos que irnos aca? No sé, no he jugado. Y entonces, ¿por qué si no ha jugado, por qué no nos preparaste para esto? ¿Cómo quieres preparar? Bueno, aunque si no ha jugado, porque seguro que no ha jugado ya, bueno, vamos a... Avance, avance, no podemos jugar, hay que ocupar los juegos, más sustento. ¿Pero tú crees que recién suscriptores, recién personas que están viendo esto, o sea que están viendo esto, no le va a aburrir esta parte y le va a tener un poco de su sobra? Mejor, le va a gustar. Avance, va. ¡Avanza! Fíjate, que ya me... A ver, lo voy a hacer... Ya, la cámara ya tiene batería. Tengo miedo de pasar algo ahí. ¿Qué va a pasar si me está equivocado? ¡La batería, hoy! ¡Oye, no vas a poder utilizarlo más antes! Ya, aquí no es, estoy seguro que no es. A ver, apriétame. ¿Tú crees? No, 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 no. ¿Dónde está cerrado? Por la puerta que hay. Por aquí. Allá, no. Ahora que no vemos nada. La batería Pero de ahí Vamos a terminar De seguro que es como Vamos a ¿Para qué vas a regresar? ¡Da más miedo! ¡Arriba! Algo ahí está la policía Métete al hueco Ya, tú métete al hueco ahora sí ¡No molestes! ¡Avanza! ¡No molestes! ¡Estás abajo dos escaleras hoy! ¡A ti te daba mío el camino! ¡No molestes! ¡Avanza! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos por los sucriptores! ¡Ven! ¡No mienes atrás! ¡No hay nada! ¡Ves! ¡Macho! ¡Mira ahí! ¡Un periódico! ¿Tengo que agarrar esto? ¡Sí, agarrar! ¡Aquí! Esa música parece que será la promocion de algo que va a afectar nuestra intimidad A ver, vamos a ver en la J El informante Vamos a ver el documento en J En el documento debe haber alguna respuesta Algo me dice que tú vas a ser aparte de correr porque yo sé malo ¿Qué te sientes? No molestes Algo me dice que tú tienes que ir a correr No tan cuidado ¿Ves esa cabeza? No es cabeza Ya, ayúdame a coger los documentos ¡No molestes, soy hermano! ¡Te toca! ¡No eres el joven! Tú dijiste que ibas a ser casi todo el 5% Ya, ahorita voy en el 59 Ya, avance Espérate, 59,89 Espérate 100% Espérate, 59, te dije 60 No molestes Ya, llegué al 60 ¡Avanza! De ahí, de que no quede jugar este juego, por favor Necesito apoyarme en alguien ¡Yale, del 60,89 Entendido Avanza, cubriendo Lo estoy Va a meter Lo Ideally Loаю pero de todas maneras a ver si se comienza a tener un teletra y algo pero te a jugar hoy no, ya no quiero ¿lo guardamos? se quedo guardado ahí en donde estamos ahorita mejor lo colocamos aquí lo colocamos acá ve, lo colocamos acá ¿por qué no te sientas acá? porque tú no vas ya, pero ¿por qué no te sientas acá? me sientas porque tú avanzas ya, eso está bien que me quede y avanzo cualquier cosa los dos evitaré porque tú no vas para saltar por encima de algo puse espacio entre las bases de su dirección tengo que saltar esto tengo que saltar esto ven, estoy yo en mi cabeza aquí ahí está, sí se salto que me ayudes a avanzar en el salto no vas a a eso voy ya, yo muevo el maus ya no vengo no, no 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 ya esto es alto y grabamos ya y pausamos Ay, ya me paré Ay no, acá hay algo Bueno, este es todo el video, amigos Pero espérate, no digas todo ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? Tenemos que tirarnos acá necesariamente, según esto ¿Quieres seguir? A ver, vamos a bajar Vamos a bajar, entonces, está bien, es todo el video Ya estamos parados, el cabrón Ay, ya estamos parados Vamos Ya, ahora sí, creo que ya nos paramos con pavor Este es el favor más grande que he visto Ya, pausamos el video A ver ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? A ver ¿No has escuchado mejor los dos de los prisioneros? Si tú quieres jugar o la sanitaria ¿Por qué no te va? Sal, lo voy a pegar con eso ¡Avanza! Ya, parame el video, seguimos Págalo Ahora sí parame Ya Bueno, amigos Este es todo el video A ver Que me mire Sal, enfermo Ve después Pero ya Siéntate tu ayuda A ver Bueno, amigos Este es todo el video ¡Chao! Bueno, le hemos pausado Para grabar Bueno, amigos Acá jugando con miedo Con miedo